A partir del próximo 12 de julio se reinicia el curso lectivo 2021 y se continuará con la modalidad presencial y virtual, por lo que en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón están a la espera de que comiencen nuevamente para analizar cuál es la situación en las aulas. Esto porque a partir de la próxima semana se conocerá cuántos padres de familia enviarán a sus hijos a lecciones y cuánto los mantendrán de manera virtual o bien ambas. Cada uno de los directores tiene su organización. Creo que ahora estaríamos esperando otra vez a que los padres, porque todavía la declaratoria de emergencia nacional no se ha suspendido, estaríamos esperando a que los padres de familia envíen nuevamente a los estudiantes para continuar con un proceso de educación combinada, que sería presencial y a distancia. Pero ya eso también va a depender mucho de si los padres de familia van a enviar a los estudiantes como se estaba haciendo o va a incrementar la cantidad de estudiantes que van a venir a la presencialidad o si va a ser más la gente que se va a quedar en la casa. Cuando se tenga esa información se podrá analizar el tema, pues cuando se hizo el receso se hablaba de la importancia de la vacunación en el personal, lo cual la mayoría ya tiene la primera dosis. Entonces es un poco difícil decir cómo vamos a iniciar, porque va a depender de varios factores. Uno de esos que es el más importante es saber si el padre de familia va a enviar a los estudiantes a partir del 12, quiénes lo van a enviar. Porque algunos ya están un poco más tranquilos porque ya empezó todo el proceso vacunatorio, incluso ya los menores de 12 a 18 creo que los están vacunando en ese momento. Entonces ahí podría ser que tengamos una estadística diferente de cuántos estudiantes vamos a tener en la presencialidad. Y es un dato que solamente hasta que ingrese el curso electrónico. Exactamente, porque en ese momento pues primero los funcionarios están de vacaciones y en segundo lugar pues también los padres de familia van viendo cómo se va comportando la situación de virus a nivel del cantón. Y me imagino que ellos van a tomar alguna decisión, los que lo estaban enviando, si van a seguir enviando los estudiantes, bueno, y los alumnos adultos que también podría ser que tomen la decisión de que ya están vacunados con las dos dosis o con una dosis, pero ya están un poco más tranquilos y podría ser que regresen. Lo que son los protocolos se tienen que continuar en cada centro educativo. Absolutamente, los protocolos tienen que seguir igual, o sea, los que hemos sido, por ejemplo, en ese momento vacunados con la primera o incluso con la segunda dosis, pues los protocolos de momento, hasta que el Ministerio de Salud nos indique otra cosa, los protocolos tienen que aplicarse en los centros educativos. Y también la forma en que se está trabajando a nivel del Ministerio de Educación continúa igual. En el caso de la presencialidad habría que reorganizarnos y es que hay que hacerlo para atender a la cantidad de estudiantes a los que la institución, de acuerdo a la infraestructura, tenga la capacidad de hacerlo. El director regional precisó que durante este periodo de descanso y vacaciones solo los directores fueron convocados para la entrega de alimentos. Bueno, los directores fueron convocados para efectos de lo que fue la entrega de los paquetes de alimentos, pero en buena teoría todos los directores estaban en un periodo de descanso, que es el que se otorga, digamos, a partir de hoy, estas dos semanas, que es periodo de descanso y está estipulado por ley. Para los docentes, el título 2 sería vacaciones normales. En el caso de los directores de centros educativos, se alargó un poco más estos 15 días, por decirlo de alguna forma, porque es periodo de descanso, que algunos directores me decían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el periodo de descanso y vacaciones? Bueno, simplemente que el periodo de descanso no se le hace el rebajo de días de vacaciones a los directores. Entonces, fue toda una situación un poco compleja de entender para los directores. Así que el próximo lunes se regresa a clases nuevamente.